¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y estén teniendo un excelente día. El día de hoy les voy a enseñar a reemplazar los tambores traseros de un bocho y también le vamos a dar mantenimiento al sistema de frenos. Vamos a limpiar todos los resortes y vamos a limpiar todo lo que esté adentro e involucrado en este sistema. Así que no se diga más y vamos a comenzar. Así es, estamos trabajando en el mismo bocho donde también le hicimos el servicio a los frenos delanteros para que queden así bonitos y el video se los voy a estar dejando por aquí arriba. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es retirar esta tuerca que ven por aquí. Pero aquí está la cosa, si tienes una pistola de impacto que luego luego la saque esta tuerca porque por lo que tengo entendido viene muy apretada, pues ya la hiciste, puedes asar esto y sin problemas. Si no, como es mi caso, vamos a tener que volver a poner la llanta, pero quitamos el taponcito de acá y ahora sí con el carro abajo y el peso del carro vamos a poder aflojar esta tuerca. Así que sí, es levantarlo, quitarle la llanta, quitarle el centro, volverla a poner la llanta, bajarlo, aflojar y volverla a levantar, exactamente. Por eso no me gustan mucho ese tipo de centros que son estos. Pero bueno, quejándonos no vamos a hacer nada amigos, así que ya quité las torres, ya pusimos las llantas y vamos a volver a bajar el vehículo para retirar esas tuercas. Tuercotas, más bien, porque están gigantes. Entonces vamos a bajarlo, que toque suelo y listo. Ahí está perfectamente bien el carro, vamos a poner velocidad y freno de mano para poder retirar eso. Muy bien, primero que nada nos encontramos con este seguro de acá, que pues única y exclusivamente vamos a recoger sus patitas, las vamos a poner derechas. Ahí está la segunda, aquí apretamos las dos y vamos a retirar por completo el seguro. Tenemos que sacarlo de este lado. Este tipo de seguros a veces puede costar un poquito sacarlos, pero es solo de menear y hacer fuerza hacia atrás. Ahí viene. Ahí está, ya salió el seguro y ahora sí, vamos por lo bueno. Pues bueno, primero que nada voy a ir por una breaker bar más larga, porque esta está pues pequeña, que ya la intenté hacer del otro lado, viene bien apretado. Y vamos a poner dobleo de 40 para que afloje en lo que pues yo voy por esa cosa. Lo dejamos ahí reposado unos dos minutitos y tratamos de aflojarla. Puede ser con el 1.716 o yo les recomiendo más un 36 milímetros, ya lo encontré, no lo encontré hace rato. Pero con este queda perfecto y tenemos todavía muchísimo menos juego aquí. Entonces este queda mucho mejor. Muy bien, pues ya regresé con una breaker bar más grande. Y en este caso vamos a estar utilizando un dado de 1.716. Yo estoy utilizando aquí la adaptación de media a tres cuartos, porque es un dadote, entonces pues vamos a tratar de aflojarla. Vamos a ver. ¡A su madre! ¡Bam, boy! Está apretada. Ok. Ok, ok, ok. Entonces se va a poner bueno. Ahora voy a hacer fuerza hacia arriba. Más estoy alzando el carro. ¡Qué zafarla! Vamos a echarle más fuego. Como pueden ver ya hasta está sacando humo. Así que ya, ya, ya. Sería mucho, neta. Que no se afloje. Pero bueno, a ver. Ese pinche zete que tengo. Vamos a ver. Vean a lo que me refiero. Pero pues bueno, como de este lado ya aflojó, vamos a trabajar aquí. Arcado es lo mismo. Ya como me dejó, estamos en los tiempos de calor, de las horas de calor que ahorita están dando en México. 2024, entonces, se hace calor. Muy bien, con el carro levantado y previamente calzado, porque recuerden que no se debe dejar en el gato, sino que en la torre, ya podemos retirar esta cosa. Ahora, vamos a terminar de quitar la tuerca. Casi voy a meter la pistola de impacto, para que nos ayude a sacarlo un poco más rápido. Así que tomamos el lado. Y sacamos la tuerca. Ahora, esperemos que esto salga rápido. Sí. Bien, bien, bien. Pues con razón no frenaba. Vean nada más, tremenda fuga que tenemos por acá. Se me hace que es de líquido de frenos. Ahorita vamos a verificar todo. Y pues vamos a checar de una vez el retén de la parte de acá atrás. Pero, ok, esto se siente más como aceite. Entonces, uy, se me hace que es el retén de acá. Antes de comenzar a desarmar, siempre tomen una foto de cómo está armado su sistema de frenos. De a varios ángulos, para saber pues exactamente dónde va, qué pieza. Y así de esta manera, pues no vamos a tener ningún problema. Así que recuerden siempre tomar una foto, tenerla a la mano. Y saber qué pieza va, en qué lugar. Muy bien, primero que nada, vamos a comenzar con el chicote de freno de mano, que es este de acá. Así que este lo vamos a justamente recoger así. Y sale así de fácil. Seguimos con la parte de aquí arriba. No sé por qué le habrán puesto esto acá. Para pues, no sé, que no se caiga la barrita. O algo así. Sí, es el único propósito que le veo que le hayan puesto esto acá. Pero ya lo vamos a retirar. Y efectivamente era para eso. Para que no estuviera bailando. Pero, pues bueno, vamos a ver qué onda con este sistema. Y por qué está esto así, ¿no? O sea, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y vamos a retirar ahora este resorte. Con unas pinzas, quitamos por acá. Y retiramos el resorte por completo. De este lado sale. Y listo. Ahora, como se pueden dar cuenta, esta pieza la podemos mover mucho más. Así que, pues vamos a desviar tantito la balata. Para ver si nos da chance de sacarla. Y sí, si nos da chance de sacarla. Ahí está. Así que, está la segunda pieza. Volvemos otra vez a la parte de aquí abajo. Justamente con este resorte. Y vamos a tomar unas pinzas. Y así de sencillo lo retiramos del otro lado. También lo zafamos. Todo bien, en medio curioso. Eso es pasa para los... Pero ahí está. Ahí está el segundo. Y ahora, como pueden ver, pues las balatas ya están completamente libres. Ya nada más vamos a quitar sus seguros. Muy bien. Para retirar la balata por la parte de atrás, con el dedo vamos a presionar donde sale esta cosa. O sea, hace ese piquito de ahí. Y por la parte de aquí adelante vamos a hacer presión. Vamos a girar y vamos a sacar esta cosa por completo. El chiste es que pase el segurito. Ahí está. Quitamos el resorte. Y de esta manera ya viene la zapata para afuera. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Así de fácil la quitamos y ya se cayó la balata. Quitamos el pin y listo. Muy bien. La fuga que tenemos es de aceite desde el retén de acá atrás. Entonces, no sé si tenga que sacar la flecha o algo así por el estilo. Yo voy a quitar estos cuatro tornillos. Espero que allá atrás esté el retén. Así que pues vamos a retirarlo. Bien, ahí está el cuarto tornillo. Vamos a ver cómo se retira esto. Está perfecto. Ah, no, pues sí. Pues como se podrán dar cuenta, este era el causante. Vean cómo está el retén. Ahí todo me ha ayudado adentro. Entonces pues va a estar sencillo esto. Vamos a tener que limpiar acá. Vamos a retirar el retén. Lo vamos a reemplazar. Y vamos a dejar todo esto bonito para que quede como nuevo. Así que vamos a comenzar. Muy bien, pues ya quedó muchísimo más limpio. Y así ya puedo trabajar más a gusto, la verdad. Ahorita vamos a retirar el retén de esta parte, de este cuadrito. Y pues bueno, todavía hay una liguita atrás de este separador. Pero es una chinga sacarlo. Necesitamos un extractor de tipo guillotina. Entonces pues es muy difícil sacarlo. Y aparte está pues un poquito difícil que esa liguita se llegue a dañar. Y aparte evidentemente nuestro problema es este de acá. Entonces pues vamos a saltarnos esa parte. De todas maneras va a venir en el kit. Y de verdad espero que no fuga esa pinche liguita. Si no pues va a haber bronca. Aunque pues si ponemos todo lo demás aquí bien. Que así va a ser. No vamos a tener ningún problema. Así que pues bueno, vamos a retirar el buje. Miren, de este lado salió completo con el separador. Y el orrin chiquito es el de acá adentro. Entonces vamos a cambiarlo. Miren, es este de acá. Entonces este es el otro que viene en el empaque. Para colocar el orrin chiquito. Pues simplemente lo tomamos. Y pues este va a ir hasta el fondo. Entonces lo metemos por acá. Para que llegue hasta el fondo. Y después de eso podemos colocar el separador. Recuerden que el separador tiene esta cejita. Este desnivel. Que pues justamente va viendo hacia el orrin. Y de hecho le vamos a poner un poquito de grasa acá. Por cualquier cosa. Para que no vaya a lastimar el orrin. Para que se oye perfecto. Y no tengamos broncas. Así que lo colocamos. Y listo. Vamos a aceptarlo con un dado. Y el mazo. Así ya que salga. Porque vean. Ahora vamos a tener que limpiar todo esto bonito. Bueno, ahí está el retén. Para que lo vean estar muy feo. Y bueno, pues acá adentro. Vamos a sacarle todo el mugrero que tiene. Vamos a dejar bien la pista. Todo esto lo vamos a dejar bien bonito. Y te lo vamos a meter a la carga. Y limpiar toda esta parte. Todo lo de aquí afuera. Para que quede chido. Entonces pues vamos a limpiar esto perfectamente bien. Si lo dejan mejor ustedes que yo. Les regalo unos cacahuates. Así que ahorita los veo. Adivinen quién ya consiguió sus refacciones. También ya tenemos las balatas. Ahorita se las enseño. Y pues bueno. Vamos a colocar el retén. Pero primero que nada vamos a poner esta ronana. Vamos a colocar por acá. Y yo voy a ponerle un poquito de grasa. La VAT 3. Esta se la voy a poner aquí a la orilla. Para que entre muchísimo más fácil. Y no tengamos pues broncas. ¿Saben? Así lo lubricamos perfectamente bien. Igual lubricamos por aquí la superficie. Y como se pueden dar cuenta. Pues realmente es poquito lo que le pones. O sea no es mucho. Entonces pues así nada más. Poquito se queda. Vamos a colocar. Y para colocarlo. Primero lo vamos a poner así con la mano. Vamos a irlo bajando poco a poco. Tienen que darse cuenta. De que este vaya bajando parejo. Que no vaya entrando del lado ni nada. Entonces lo vamos a ir así metiendo. Y ya nada más para bajarlo bien. Vamos a utilizar algún dado. En este caso yo estoy utilizando esta herramienta. Que pues es parte de la prensa hidráulica. Y pues ya con esto le vamos a poder dar unos golpecillos. Para que baje por completo. Chequen ahí que vaya entrando chido. Miren de ese lado ya va entrando bien. Vamos a ponerlo. Ahora como pueden ver ya quedó perfectamente bien. Ya está a la altura. Todo esto ya está parejo. Entonces así es como debe de quedar. Vamos a ponerle también grasa en el anillo interior. En el lado interior que tenemos por acá. Para que ahorita entre sin ninguna bronca. Porque si no puede pasar lo que le pasó. Pues probablemente al otro. Que se mordió este labio. Y pues por aquí se destrozó. Y se hizo pues se hizo caca. Entonces vamos a prevenir eso. Y que todo entre perfectamente bien. Y pues bueno. Vamos a colocar también. De una vez aquí la junta. Esta también le vamos a poner un poquito de grasa acá en todo esto. Y eso también nos va a ayudar a que la junta no se despegue. Y la podamos poner sin broncas. Así que vamos a colocarlo. Así que le colocamos un poquito de grasa. Realmente les digo que nada más es pintar la superficie. Y colocamos la junta. Ahora sí. Vamos a la parte de allá. Si alguno de ustedes tuvo la misma bronca. Con la que yo me presentaba. Que pues bueno. Ahorita tenemos que poner la liga. Y el plato se estaba viniendo para acá. Se estaba moviendo. Y pues obviamente eso bota la liga. Pues ya acá está la solución. Con una cuerda. Con una aguja. Con un agujete incluso de los zapatos. O las botas. O en este caso con zip ties. Con los cinchos. Pues podemos agarrar de los dos lados. Hacer esta función de pues apretar. Y ya acá nos da chance a girar y alinear los tornillos. Entonces pues eso es justo lo que buscamos. Y pues bueno. Vamos a colocar esta liga. Para colocarla. Yo les recomiendo que la vayamos poniendo por acá. Y la vamos así pisando. Nada más que vamos a verificar que no se salga para nada. Ahí está. Ya quedó perfectamente bien. Y pues bueno. Ahora vamos a colocar la tapa. De hecho yo ya me adelanté. Yo puse los tornillos acá. Entonces pues ahorita lo que vamos a hacer es colocar la tapa. Y que quede todo perfectamente bien bonito. Así que venimos por acá. Tengan cuidado aquí que entre perfectamente así. Sin hacer broncas ni nada. Ténganle ojo a la liga que no se vaya a botar o algo así por el estilo. Y vamos colocando los tornillos. Y vamos colocando los tornillos. Vamos a llegar todos los tornillos. Y los vamos a llegar en un patrón de cruz. Para que vaya asentando perfectamente bien esto. Vamos a irle metiendo presión poco a poco. O sea si le metemos de este lado. También le vamos a meter de este lado. Para que vaya bajando parejo. Y no tengamos ningún problema. De que se vaya a morder el ohring o algo así por el estilo. Entonces con esto vamos a asegurar que tengamos un buen asentamiento de las cosas. Que todo quede perfectamente bien. Y que no tengamos fugas. Estos tornillos van apretados a 36 libras pie. Y saben de hecho les iba a comentar ahorita. Ustedes luego luego se dan cuenta cuando va entrando mal un reteno o algo así por el estilo. O por ejemplo en este caso la liga. Que luego luego se siente raro. Saben se siente raro cuando aprietas. Como de que estás tratando de pasar sobre algo o algo así por el estilo. Y como que algo no cuadra. Entonces pues cuando va entrando así poco a poco. Perfectamente bien. Justo lo que ocupamos siempre. Chido. Y listo. Y no se les olvide marcar sus tornillos para verificar con una inspección visual. Si es que alguno se está aflojando. Para que ya quede bonito. Bonito, bonito. Ya que pusimos los tornillos. Ahora sí ya podemos poner. Bueno más bien ya podemos retirar los zip ties. Son estos de acá de. Tenía que cortar antes del seguro. Entonces cortamos acá y ajá. Del otro lado también lo cortamos. Y listo. Esto ya no se mueve para ningún lado. Y ahora sí podemos comenzar a poner las balatas. Que era pues por lo que estábamos aquí. Muy bien. Pues a la balata vieja le vamos a tener que quitar este bracito que ven por acá. Que es el del freno de mano. Así que pues para eso vamos a tomar un destornillador de cabeza plana. Y pues ya intenté sacar mucho el seguro hacia acá. Y la neta pues está muy, no sé, asegurado. Así que vamos a doblar una de las patitas. Y de esta manera lo vamos a sacar fácil y rápido. Ahí está. Y con eso ya sale esa cosa. Y aprovechando que estamos por acá. Vamos a compararla con la balata nueva. Ahí está. Son exactamente las mismas. Así que pues eso es bastante bueno. Siempre comparen todos los orificios. Comparen todas las ranuras. Todo lo que tenga. Para verificar que sea la balata correcta. Así que pues en este caso sí es. Y pues bueno, vamos a colocar esta de acá. Realmente pues es nada más volver a poner. Y para el seguro. Aprovechando que está un poquito dobladito. Vamos a colocarlo de esta manera. Y ya nada más vamos a bajar la pestañita. Y listo. Ya quedó el segurito. Ya quedó la palanca de este lado. Perfectamente bien funcional. Y pues ahora sí. Vamos a colocarlas. Muy bien. Vamos a colocar las balatas. Y pues bueno, primero que nada. Quiero que vean que la parte gruesa de la lámina viene hacia acá. Tenemos esta curvita viendo hacia el resorte. Y pues bueno, ya vi porque traía un alambre. Para que este no esté jugando. Entonces pues ahorita le vamos a poner. Pero un zip tie. O sea, hace un cincho. Y por la parte de acá. Quiero que vean que acá entra esta laminita delgada. Del otro lado entra la otra laminita. Ven que acá tiene como un desnivel. Y acá pues nada más entra en la ranura. Muy importante. El resorte es el que tiene las patas cortas. Porque el de las patas largas es el que va abajo. Así que ahora sí vamos a comenzar a ponerlo. Pues bueno, ya vi porque traía un alambrito. Porque le hace falta esta pieza de acá. La cual la vamos a meter por acá. ¿Y cómo la metemos? Vamos a presionar el resorte hacia abajo. Y este simplemente la vamos a presionar hacia adentro. La metemos y ahí está. Ya quedó perfectamente bien colocado. Y ahora sí, esta ya la podemos poner. No se les olvide ponerle algo acá. Ya sea como venía así con un alambre. O le pueden poner un cincho. O pues la pieza original que es esta. No se preocupen. Del otro lado yo sí la puse al final. Así que todo bien. Continuamos. Muy bien. Vamos a colocar las balatas y ponerlas. Es bastante sencillo. Primero que nada las vamos a poner por la parte de arriba. Vamos a hacer que coincidan estas dos. Primero metemos uno de un lado. Y del otro lado metemos el otro. Y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos para la parte de abajo. Tengan cuidado que este pase por adelante. Y ahora vamos a colocar de este lado una. Y del otro lado colocamos la otra. Ahora sí, vamos a poner los seguros. Vamos a colocar los seguros de la balata. Y recuerden que estos entran por el orificio de por aquí atrás. Y sale por esta parte. Colocamos el resorte. Ponemos su tapa. Y recuerden que para girarlo este entra. Y ya sea que giremos la tapa o el pin por la parte de atrás. Tiene que quedar así. Atorado. Porque si queda acá se va a salir. Entonces pues lo vamos a poner por aquí para que esté atorado. Por eso yo siempre agarro las pinzas para con esto poder hacer presión y girar al mismo tiempo. Si entras acá y ya lo giras así ya. Queda volada. Del otro lado hacemos lo mismo. Presionamos por acá. Y damos la vuelta. Ahí está. Vamos a colocar este resorte. Y este una de las patas entra en el orificio de acá. Y el otro en el orificio que está por la parte de aquí abajo. Justo abajo del ganchito. Así que agarramos unas pinzas. Y fíjense que este entre perfectamente bien acá. Y nada más acá le vamos a dar un golpecillo para que asiente. Ahí está. Ya sentó perfecto. Y ahora nos falta poner este clip que es para el freno de mano. Este simplemente vamos a venir por acá. Y lo vamos a meter. Muchas veces cuesta un poquito porque lo tienes que hacer por atrás. No me va a dejar en ridículo esto. Tenemos que hacer así. Acá entra. Y ya. Así de sencillo. Nada más que tiene que asentar. Ahí está. Ya sentó. Y listo. Vean nada más que bonitos frenos. Ya dejamos por acá. Todavía nos falta calibrarlos. Todavía nos falta moverle a estas cositas de acá. Que son los calibradores. Pero eso es por la parte trasera. Así que por lo mientras podemos poner nosotros el tambor. Tengan mucho cuidado al momento de la instalación de las balatas nuevas. Evitemos tocar esta parte que es la parte de contacto. La parte de fricción. Entonces que aquí no le caiga nada de grasa por favor. Para que no tengamos problemas. Y que todo quede bien. Y pues bueno. Ahora va la parte chida. La parte bonita. Vamos a instalar estos nuevos tamborzotes que tenemos por acá. Pero no sin antes limpiar la superficie de contacto. Vamos a limpiar toda esta superficie. Porque en la fábrica le ponen una grasita por aquí. Para que no se oxide en lo que se compran estos discos. Así que para eso yo voy a estar utilizando un poquito de thinner. Que es este de acá. Lo pueden comprar en Comex. La verdad es que es muy chido. Y vamos a quitar justamente todo. Toda la grasita que trae esta cosa. Vean. Es todo esto que sale. Así que eso es lo que podría hacer que nuestras balatas no frenen. Ya que lo limpiamos. Lo podemos colocar. Oye vamos a retirarlo. Y vamos a cortar unas cositas. Si no quería salir. Primero que nada. Vamos a poner un poquito de grasa. Aquí en la espiga. Para que pues no se genere óxido. Vamos a poner muy poquita. Porque tampoco queremos que acá haya bastante. Simplemente lo vamos a pintar. Y bueno. Tal vez algunos de ustedes se pregunten. Por qué hay un segurito aquí todo flojo. Que realmente solo lo estoy utilizando como un espaciador. Pues lo que pasa es que el tambor viejo. Tenía esta sobresaliente. Que el tambor nuevo no lo tiene. Y pues bueno. Realmente lo medí. La diferencia es un tantito. Así es una cosa de nada. Entonces. ¿Por qué me di cuenta de esto? Porque al momento que estábamos poniendo la tuerca. Se estaba amarrando. Entonces literal lo apretaba. Y cada vez que le ponía más fuerza. Se amarraba más. Entonces. La bronca era un juego longitudinal. Así que decidí ponerle nada más un pequeño espaciador acá. Y pues. Si tiene la line ahí adentro. Y todo ese rollo. Pero realmente la diferencia era entre estos dos tambores. Así que pues bueno. Con esto ya quedó perfectamente bien. Y pues ya. Todo bien. Así que pues bueno. Sabiendo eso. Ponemos nada más. Un poquito de grasa. En esta parte. Como les digo. Nada más vamos a pintar la espiga. Vamos a. Darle esa protección. Para que no se genere ningún tipo de corrosión aquí. Y que pues a la siguiente. Al que le toque cambiar este tambor. No. Pues no le cueste. Sacarlo de que esté pegado. Oxidado. O algo así. Por el estilo. Realmente pues queremos. Facilitar las cosas. Más no empeorarlas. Así que. Con eso queda. Otra cosa muy importante. Aquí en la parte del ajustador de entrada. Que estos pues estén. Bien retraídos. O sea que estén hasta el fondo. Y otra cosa. En esta parte donde sienta la balata. Tiene una forma que no es completamente recta. Sino que en vez de que esté así recta. Está inclinada hacia un lado. Entonces. Si esta está al revés. La balata quedaría un poco abierta. Quedaría más o menos por acá. Y no abre el tambor. Entonces le tenemos que dar. A esta cosa que se mueve. Tenemos que dar un giro de 180 grados. Se hace media vuelta. Y ya va a sentar perfectamente bien las dos balatas. Esto es en ambos casos. Por si alguno de ustedes no le entra el tambor. Por algo así. Pues si lo que digan. Es que las balas están muy abiertas. Y ya todo está sumido. Pues acá es la bronca. Muy probablemente. Entonces. Sabiendo esto. Ya podemos armar. Fíjense como acá está como en diagonal. Entonces. Esto si lo ponemos al revés. Ahora la diagonal. Esta queda hacia arriba. Entonces. Acá. La balata queda más salida. Vean justamente en esta parte. O sea. Vean cuánto entra mi dedo. Y ahora lo vamos a poner del otro lado. O sea. Le vamos a dar la vuelta. Más que si está duro. Está. Y. Vean cuánto más entra mi dedo. Entonces. Ya vieron que ahí está. La bajadita. Se ve justamente ahí la diagonal. Entonces. Esa es a la que me refiero. Así que por último. Vamos a colocar. Esta preciosidad de acá. Lo ponemos ahí hasta el fondo. Y ahora vamos por la tuerca. Vamos a colocar la tuerca. Y le dimos una limpiadita. Para que se vea. Más bonita. Así que. Ya no tiene tela. Pero bueno. Ahí está. Perfecto. No tenemos nada de juego. Todo bien. Todo perfecto. Todo nice. Así que ya quedó. Y si. Adivinaron. Vamos a ponerle la llanta. Lo bajamos. Apretamos. Volvemos a subir. Y pues ya ponemos el seguro. Y ponemos todo. Pero para poner el taponcito. Si no le van a poner el taponcito. Nomás le ponemos la llanta. Y lo bajamos. Así que. Vamos a colocar la llanta. Que cuadren los cuatro. La pistola sirve de tener mínimo para llegarlas. La llanta que hueva. A ver. Ok. Ya. Con eso. Ahora sí. Vamos a apretar esta tuerca. 253 libras. Por aquí abajo le coloqué una maderita. Acá se ve en la esquina. Pero le pusimos una maderita para atorar el carro. Y vamos a apretarla. La tuerca. Y recuerden. Que la tuerca tiene que atravesarle un pin. Así que debemos de tener bien en cuenta. Donde está esa. Pues esa vertiente. Esa entrada. ¿No? Para poder atravesarlo. En este caso. Creo que ya me pasé un poquito. Así que pues. Vamos a verificar que quede perfectamente bien alineado. Como pueden ver. El orificio está acá. De hecho. Aquí entra esta cosa. Así que vamos a apretarlo. Para que ahora. El espacio de aquí. Se alinee con el orificio. Ahí está. Ya quedó alineado. Y ahora sí podemos poner el cutter pin. Muy bien. Vamos a introducir el seguro. Lo tenemos por acá. Y este. Muchas veces lo tenemos que meter con un mazo. Ahí dándole pequeños golpecillos hasta que entre. Ahí está. Aquí entró todo. Vamos a darle vuelta. Para que podamos abrir las patitas. Ya que le dimos vuelta. Vamos a dar con el mazo. Ahí está. Y vamos a abrir las patitas. Y ahí está la segunda. Con eso ya quedó colocado nuestro seguro. Vamos a calibrar las balatas. Les voy a explicar desde aquí adelante. Como se hace. Pero para este proceso. Y para que quede mejor. Es con la llanta montada. Y lo tenemos que hacer desde la parte de atrás. Muy bien. Para ajustar las balatas. Tenemos que mover los ajustadores. Que son estas piezas que están viendo en pantalla. Estos como hace rato. Los metimos hasta el fondo. Están completamente contraídos. Y las balatas también están completamente contraídas. Eso significa que nosotros podemos mover libremente el tambor. Sin ningún problema. Porque hay bastante espacio entre el tambor y la balata. Así que tenemos que acceder por la parte trasera. Con un destornillador de cabeza plana. Como el que ven por acá. Y vamos a acceder por los dos orificios que ven por la parte de aquí atrás. Ya sé que me falta limpiar por acá. No me culpen. Ahorita lo voy a limpiar. Pero bueno. El chiste de esto es que vamos a tomar un destornillador. Y vamos a ir subiendo poco a poco los pines. De hecho por la parte de acá atrás tenemos una ventanita. La cual nos va a estar pues señalando que tanta separación tiene la balata. Para que podamos ver literal físicamente. Y lo que nosotros estamos haciendo es nada más mover por acá. Estamos subiendo el ajustador. O también lo vamos a bajar dependiendo nuestra necesidad. Pero todo eso se hace desde aquí atrás. Les comparto como me quedó aquí la calibración. Justamente ahí está. A nada de rozar. Entonces ahí no se detiene para nada el tambor. Gira perfectamente bien. Y ahí quedó. Y pues bueno. Este ya quedó. Pero vamos a hacer que se vea un poquito mejor. Y listo. Vean que bonito quedó. Lo pusimos rojo. Rojo del bocho. Así que pues para que quede bonito. Por ahí atrás también medio le limpiamos. Todavía nos falta limpiar todo lo de acá arriba. Pero pues bueno. Vean que bonito quedó. Quedó chulo. Y aparte vean con qué va a combinar. Para que haga juego con estas chuladas. Y se vea bien bonito. Así que vamos a colocarle las llantitas. Lo acercamos. Y alineamos los otros. Vamos a poner el que está acá abajo. Y listo. Vean. Que chulada tenemos por acá. Que bonito quedaron. Y pues bueno amigos. Esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que se hayan entretenido. Sobre todo que hayan aprendido. Como cambiar el sistema de frenos. Calibrarlo. Y también como cambiar el retén de la parte trasera de los Volkswagen Sedan. En este caso son frenos de tambor. Y pues bueno. También que les haya gustado el video. Y vean que bonitos rines. Quedó muy 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 bonito. El video de los frenos de disco. Que también se los cambiamos a este carro. Se los voy a estar dejando por aquí arriba. Y también en la descripción. También hicimos el sistema delantero. Porque pues habían hecho lo mismo que hicieron acá atrás. Que lo hicieron convertir a 5 vilos. Y pues realmente no. No funciona así. Pero pues bueno amigos. Muchísimas gracias por ver el video. Ya sabes que si les gustó. Denle like. Suscribanse. Y compartanlo con sus amigos. Para que poco a poco. Vayamos creciendo en este sub pequeño y humilde canal. Y pues bueno amigos. Muchísimas gracias. Estén pendientes. Porque todavía faltan videos con el 65. Que tenemos que ponerle webers y headers. Y pues bueno. Nos estamos viendo hasta la próxima. Muchísimas gracias amigos. Y hasta luego.